Bienvenidos sean todos a Carlos Tech, yo soy Carlos el Mago y en este video vamos a hablar de una filtración del iPhone del próximo año, del iPhone 12 Muy bien chicos, hace aproximadamente dos años, en junio del 2017, Min Chi Kuo, que es una persona digamos reconocida en el mundo de las filtraciones Dijo que para el 2020 Apple podría lanzar tres modelos de iPhone, los tres modelos con pantalla OLED, uno con una pantalla de 5.4 pulgadas, otro de 6.1 pulgadas y el último teléfono con 6.7 pulgadas Que este vendría siendo obviamente el más grande, obviamente este dispositivo va a contar con la tecnología 5G y vamos a tener mayor velocidad a la hora de usar datos Y a la hora de conectarnos a internet Hace un par de horas, sin embargo, Ben Heckings, que es un personaje reconocido porque hace renders, hace diseños basado en filtraciones de teléfonos Pues esta persona hizo un modelo del próximo iPhone, del iPhone del 2020, este iPhone no va a tener notch Y esto es bastante interesante, el diseño está bastante espectacular, en un iPhone es casi pantalla completa, casi, si tiene unos biseles pero muy pero muy delgados En donde obviamente dentro de estos biseles, supongo yo en la parte superior, va a colocar los sensores del Face ID, va a colocar la cámara, va a colocar todo muy parecido al iPad Pro Ustedes saben que el iPad Pro tiene los biseles muy delgados y es allí en donde tienen estos sensores Obviamente este iPhone, como dije anteriormente, va a contar con pantalla OLED y va a contar con tecnología 5G Ok, no se sabe cuántos modelos van a salir, posiblemente sean 3, posiblemente sean 2, yo creo que si ya Apple está acostumbrado a lanzar 3 modelos Pero vamos a ver que nos presenta Apple, yo quiero saber aquí si les gusta este diseño, ok, este prototipo Porque se dice que Apple ya está probando estos prototipos, realmente se ve bastante interesante, ya a medida que pase el tiempo van a salir nuevas filtraciones Y los renders también van a evolucionar, van a ser rediseñados en base a esos rumores Pero de momento tenemos una pantalla que está bastante buena, un frente de un iPhone bastante interesante Vamos a ver que se espera de aquí a un tiempo con respecto a las cámaras y con respecto al diseño de la parte trasera Ok, pero si está bastante interesante porque si lo comparamos con los modelos anteriores Le quitan ese notch que para algunos es molestoso Yo estuve en una oportunidad en un centro comercial en donde probé un Samsung Galaxy que tenía, en la pantalla tenía un hueco Que era la cámara, o sea, dentro de la pantalla tenías la cámara Y son diseños, son diseños bastante interesantes, llamativos, muy llamativos Yo sé que quizás esto no sea nuevo, el hecho de que no sea el primer teléfono en ser casi pantalla completa Sin notch, o sea, no va a ser el primer teléfono sin notch, claro que no Pero ya el hecho de que tengamos un iPhone con esas características, sí agradece Ahorita estamos de un tiempo para acá, decimos eso Bueno, ya eso existía, ya lo tenemos en el iPhone, sí agradece Ya no decimos, empresa Apple está innovando, no Y ahora decimos, bueno, ya es la tecnología existía Sí agradece Ahora la cuestión es pagar, quién sabe cuánto, por estos modelos Y ahora, ¿no? En caso tal de que estos rumores sean ciertos Vamos a tener un iPhone sin notch que realmente llama mucho la atención al usuario común Al usuario que tiene iPhone Y bueno chicos, yo el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado No olviden apoyarme con su like, su me gusta Los invito a que se suscriban a este canal Y si desean, quieren y pueden, también realicen donaciones a través de Paypal o de Patreon Para que de esta manera apoyen al canal Recuerden que yo soy Carlos Tech, Carlos el Mago Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Hasta pronto